Hola, soy Luis Granch, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales y acá, desde nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias, te queremos invitar a que postules con nosotros. El perfil del egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales tiene básicamente sólida formación en materia de logística, de operaciones, de sustentabilidad, de energía y todo lo que se relaciona con las industrias asociadas a la banca, al retail, al mundo minero, al mundo del transporte que son desafíos para los cuales nuestro país necesita gente con una formación muy sólida y especializada. Te esperamos en el 2023 para que te sumes a nuestra facultad y a nuestra escuela.